¡Hola! Bienvenidos al episodio número 29 del podcast Vino para Principiantes. Nos acercamos a nuestros primeros 30 episodios, esto me da mucho gusto, y quiero agradecerles a todos los que nos escuchan, los que lo hacen por primera vez, bienvenidos, y los que nos escuchan desde hace algún tiempo, es un gusto tenerlos nuevamente por aquí. En esta ocasión vamos a tratar un tema que muchos me habían estado preguntando que por qué no lo habíamos tocado hasta el momento, y es que normalmente cuando tomamos un curso de vinos, vamos a comenzar un poco con la historia del vino, con sus inicios, con los romanos, con cuestiones de viticultura, de la planta, de la vid, de la uva, y todo lo que hay alrededor del mundo del vino. Nosotros lo que hicimos fue dejar a un lado estos temas por un momento, para iniciar directo probando los vinos y con clases un poco más prácticas. La idea aquí es que empieces a tomar el vino que te empiece a gustar y te empiece a atraer, y luego ya podemos hablar un poco sobre la historia y algunos otros temas que para algunos era interesante, para algunos otros tal vez no tanto, pero ha llegado el momento de dejar a un lado las regiones vinícolas del vino, las diferentes variedades de uva, para aprender sobre cómo se elabora esta bebida que tanto disfrutamos, el vino. Si alguno de los podescuchas trabaja en la industria vinícola, quiero pedirles una disculpa anticipada, porque vamos a tratar de una manera muy sencilla y como un resumen muy general, lo que pasa en el proceso de elaboración del vino. Yo sé que es un proceso que conlleva muchas actividades, pero mi intención aquí no es presentar toda una clase de viticultura, sino más bien dar solamente la información suficiente, para que los nuevos entusiastas del vino puedan apreciar mejor lo que pasa al elaborar nuestra bebida favorita. Durante la semana pasada tuvimos más participación del público, me hicieron llegar varios correos con comentarios, sugerencias, algunas preguntas. En la página del podcast también dejaron varios comentarios, me da mucho gusto esto. Y los sigo invitando a que nos envíen sus correos a www.vinoparaprincipiantes.com Bueno, ahora comencemos de lleno con nuestro tema, ¿Cómo se elabora el vino? Normalmente en este curso no nos gusta generalizar, No nos gusta hablar de verdades absolutas cuando tratamos temas relacionados con el vino, pero si hay algo que puede ser absolutamente cierto sobre el vino, es que un buen vino comienza en el viñedo. No importa qué tan talentoso sea el enólogo, si el viñedo es pobre, el vino seguramente va a ser pobre. Esto es algo que no vas a poder evitar. Así que el viticultor, el enólogo, el productor de vino, siempre va a estar monitoreando lo que pasa en el viñedo. Va a estar pendiente del clima, de las condiciones del suelo, de la planta, de la vid, del sol, entre otros muchos factores. Usualmente el productor de vino o el enólogo va a trabajar mano a mano con el viñador o el viticultor, la persona que se encarga de cuidar el viñedo. En ocasiones, cuando se trata de una vinícola pequeña, es muy común que el enólogo y el que cuida y cultiva el viñedo sean la misma persona. Seguro que es mucho trabajo, pero el enólogo tiene un interés muy especial y muy íntimo con lo que está pasando en el viñedo. Así que vamos a hablar un poco sobre el viñedo. Lo primero que lo convierte en un buen viñedo es definitivamente el suelo. Y es que no se trata de utilizar cualquier suelo. No se puede preparar y ya. No puedes ir y comprar unos camiones de tierra a la tienda, ponerla en el terreno y listo. Te pones a plantar uvas. No, no funciona así. Se necesita tener el tipo de suelo correcto para desarrollar buenas uvas. Idealmente, este suelo debe ser muy bueno para drenar el agua. El agua en el terreno necesita drenarse y alejarse de las raíces de la planta de la uva, es decir, de la vid. Elementos como grava o arena son buenos para esto. En cambio, por ejemplo, los suelos de arcilla no lo son. Y esto porque son suelos que son poco permeables para el agua, entonces tienden a retenerla y no es lo que queremos. Pero a ver, ¿estamos queriendo decir que el productor de vino va a buscar suelos para su viñedo que mantengan el agua alejada de las vides? ¿A qué se debe esto? Digo, normalmente, si tenemos una planta, queremos regarla y que crezca y prospere, ¿no? Cualquiera de nosotros que no vivimos en el campo y que no somos agricultores expertos, la experiencia nos ha enseñado, y por sentido común sabemos, que las plantas necesitan agua para prosperar y crecer. Entonces, si el viticultor busca que sus vides prosperen, parecería ilógico lo que acabamos de decir. Lo que pasa aquí es que el productor de vino no quiere que las vides realmente prospere. Bueno, sí quiere, pero de una manera diferente. Cuando las vides reciben mucha agua, tienden a sobreproducir las uvas. Y otra vez podemos pensar que esto no es bueno, más uvas, más vino y todo perfecto, ¿no? Lo que realmente sucede con esto es que, en efecto, produces más uvas, más jugo, pero estás de cierta manera diluyendo la calidad del vino. Lo que pasa aquí es que si el terreno tiene mucha agua, lo que hace la vid es que la absorbe mediante las raíces y ésta se refleja en las uvas. Como resultado, tienes muchas uvas con mucho jugo, pero también con mucha agua. Entonces, lo que quiere el productor del vino es que las vides crezcan, pero no tan fácilmente. Quiere que estén un poco estresadas, para que el rendimiento de la cosecha se reduzca, pero la calidad de la uva aumente. Una de las mejores formas de estresar las vides es limitar el agua que reciben. Al limitar el agua, lo que pasa es que la planta obtiene más nutrientes de la tierra y éstos se concentran en las uvas. Las vides que están plantadas en suelos que drenan bien el agua van a estar más estresadas que las vides que están plantadas en suelos que retienen muy bien la humedad. Y como ya vimos, cuando la planta se estresa de una manera adecuada, se obtiene un menor rendimiento del cultivo, pero esto resulta en un mejor vino, de mayor calidad. Otra práctica que llevan a cabo los viticultores es cortar algunos racimos de las plantas, esto con la finalidad de obtener también uvas de mayor calidad. Lo que pasa aquí es que el viticultor y el enólogo deciden la cantidad de racimos que quieren obtener por cada planta. De esta manera, si tienes menos racimos, los nutrientes se van a concentrar más en las uvas que te quedan en la planta. Otro de los factores que se cuidan en el viñedo es cuánta luz del sol le está llegando a las uvas. Las uvas maduran en respuesta a la luz solar y el viticultor no quiere que las uvas se sobremaduren. Entonces, lo que frecuentemente va a estar haciendo es tratar de tomar una decisión acerca de cuánto sol quiere que reciban sus plantas y en especial las uvas. Y es por esto que si visitas un viñedo durante su cultivo, vas a ver un grupo de personas recorriendo el viñedo y recortando o podando alguna de las hojas de la planta. Tal vez en la vinícola tomaron la decisión de que quieren que le llegue a las uvas el sol de la mañana o tal vez prefieran el sol más cálido de la tarde. Así que lo que van a hacer es podar hojas específicas de la planta para darle cierta forma y esto le permite a las uvas recibir la cantidad apropiada de luz solar. Y esto a su vez les va a ayudar a madurar como el productor lo desea. Y ya que estamos hablando de la maduración de la uva, llegamos a la parte más emocionante del cultivo de la vid. Cuando las uvas empiezan a madurar en los viñedos, es aquí que el viticultor y el enólogo y todos los que están relacionados con el futuro vino se empiezan a poner un poco nerviosos. Y esto se debe a que todos ellos saben que las uvas necesitan ser cosechadas justo en el momento exacto, justo cuando las uvas tienen el balance adecuado de acidez y azúcar. Si las recoge muy temprano, entonces el vino va a estar desbalanceado y muy probablemente se traduzca en una mala cosecha. Si las recoge muy tarde, pasa lo mismo. Necesitan escoger el momento exacto y es por eso que a medida que se va acercando el tiempo de la cosecha, vamos a ver al productor del vino más seguido allá afuera, dando vueltas por el viñedo. Va a estar probando las uvas, comparando en su boca el sentimiento de acidez y el azúcar. Y es muy probable que también corte algunos racimos para llevarlos de vuelta a la vinícola y hacer un pequeño análisis químico en el que pueda medir la acidez y el nivel de azúcar. El refractómetro es el instrumento que se utiliza para saber el contenido de azúcar en las uvas, muy útil para determinar el momento óptimo para la vendimia. Se dejan caer unas gotas de jugo en el cristal del refractómetro para reconocer la concentración de azúcar en grados BRICS. Los grados BRICS miden el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Durante estas semanas previas a la cosecha, el viticultor está muy atento de las uvas y de repente llegó el día. Cuando las uvas están en su momento justo de maduración, cuando todo está perfecto, es hasta entonces cuando comienza la cosecha. Usualmente esto toma lugar a finales del verano, principios del otoño, alrededor de los meses de agosto, septiembre. Depende mucho del país, de la región y del clima que hubo ese año. Por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de visitar las fiestas de la vendimia 2007 en Ensenada, Baja California, esto en México. Y estas fiestas se llevaron a cabo alrededor de... me parece que empezaron el 5 de agosto y terminaban alrededor del 20 de agosto. A nosotros nos tocó estar durante el último fin de semana de las fiestas y todavía hasta ese momento no comenzaba la cosecha de las uvas. Y nos comentaba Hugo Da Costa, el enólogo de Casa de Piedra, que todavía se iban a esperar unos 10 días más aproximadamente para empezar con la vendimia. Esto dependía mucho de cómo vinieran los próximos días, dependía del sol, si les tocaba lluvia o había un cambio en el clima. Entonces tendrían que tomar una decisión muy rápida y comenzar con la cosecha de uvas. En España, por ejemplo, en la denominación de origen de rueda, la vendimia comenzó como hasta mediados de septiembre más o menos. Y esto debido a las bajas temperaturas que se presentaron en los meses de julio y agosto, que permitieron que la maduración de la uva haya sido un poco más lenta. Como podemos ver, todas las regiones tienen un calendario distinto para iniciar la vendimia. Incluso dentro de la misma región, los viñedos pueden escoger fechas distintas para iniciar su cosecha. Pero en general es alrededor del final del verano y el inicio del otoño cuando empieza la vendimia alrededor de todo el mundo. Vino para principiantes. Salud. Ha comenzado la cosecha. Los trabajadores salen a los viñedos y van cortando los racimos de uva de las vides utilizando una cuchilla como en forma de media luna. Luego van colocando los racimos en unas cajas de plástico o cubetas. Y luego toman estas cajas y las llevan a unos contenedores más grandes que normalmente se encuentran en el camino a un lado del viñedo. Y cuando este contenedor o varios más están llenos, hay un tractor que los va a remolcar hasta las instalaciones de la vinícola donde la uva va a enfrentar su destino final. Ser aplastada. O mejor dicho, prensada. Por tradición, las uvas se cosechan a mano. Los viticultores creen que no hay sustituto para tan gentil práctica. Sin embargo, si el suelo es plano y el viñedo tiene largas filas con un amplio espacio entre ellas, se puede llevar a cabo la cosecha mecánica. Las máquinas cosechadoras llegan a recoger hasta 200 toneladas de uva al día. Una tonelada de uvas produce aproximadamente 700 botellas de vino. La finalidad de prensar las uvas es lograr que el jugo de la uva abandone en sí lo que es la uva y deje su piel atrás. Y bueno, existen varios métodos para el prensado de la uva. Está siempre la imagen clásica de las personas arremangándose los pantalones y luego pisando las uvas con los pies descalzos. Esto es una bonita costumbre. Hay incluso algunos que dicen que es la mejor manera de prensar las uvas por lo suave de la planta del pie y la presión que se ejerce sobre la uva. Pero bueno, en el mundo real no se hace de esta manera. En su lugar, lo que se suele utilizar actualmente son prensas neumáticas. Hay muchos tipos y que utilizan distintos mecanismos. Uno de ellos es el que consiste de un cilindro largo y dentro de este cilindro hay un saco elástico como una membrana que lo que hacen es llenarla con aire. Entonces, ponen las uvas entre este saco y la parte exterior del cilindro e inflan el saco. Al inflarse el saco, este va ejerciendo presión sobre las uvas contra la pared del cilindro y estas son prensadas lentamente y con mucho cuidado. De esta manera, el jugo de la uva empieza a fluir y este va cayendo en un contenedor aparte. El método de prensado varía dependiendo si son uvas blancas o uvas tintas pero entraremos a detalle más adelante cuando vayamos analizando cada una de estas etapas de la elaboración del vino. Después de prensar las uvas, si se está elaborando un vino tinto entonces vamos a querer que el jugo de la uva se mantenga en contacto con la piel porque esto es lo que le permite al jugo obtener su color. Si aislamos el jugo de la piel y no permitimos contacto podemos obtener vinos blancos elaborados con uvas tintas. Un ejemplo de esto es el champagne elaborado con Pinot Noir. Es este contacto de la piel con el jugo el que determina el color de nuestro vino y que nos resultan en estos colores rojos y púrpuras que todos conocemos. Si es un vino blanco, entonces no queremos que el jugo esté en contacto con la piel durante mucho tiempo. Una vez que las uvas fueron prensadas y el jugo es recolectado el siguiente paso es la fermentación. Aquí es donde vamos a pasar de tener jugo de uva a tener vino. En teoría este proceso de fermentación ocurre naturalmente y esto se debe a que la levadura que lo ocasiona se encuentra en el aire. Esta levadura llega hasta las uvas y hasta el jugo e inicia el proceso de fermentación. Pero muchas veces el enólogo prefiere añadir un poco de levadura al jugo para activar esta fermentación y de cierta forma controlarla mejor. Comúnmente los vinos son fermentados en tanques de acero inoxidable donde se puede monitorear la temperatura. Y es que cuando las células de la levadura comienzan a hacer su trabajo y empiezan a comerse de cierta forma el azúcar lo que hacen es que están creando alcohol, dióxido de carbono y también están generando calor. Entonces, el monitorear la temperatura en el tanque le permite al productor del vino determinar cuando la fermentación empieza a bajar su ritmo y empieza a desacelerar. De esta manera puede supervisar el proceso de la fermentación. Entendemos que el alcohol que se produce se queda en el vino pero ¿qué pasa con el dióxido de carbono que se produce? A menos de que se esté elaborando un vino espumoso entonces el dióxido de carbono usualmente lo vamos a dejar escapar del tanque durante el proceso de elaboración del vino. Una vez que ya tenemos fermentado nuestro jugo de uva y técnicamente ya tenemos vino entonces el productor lo que va a hacer ahora es mover el vino hacia otro recipiente para que repose y envejezca. Lo puede hacer en barricas de roble o puede ser también en tanques de acero inoxidable. Esto depende de la decisión que tome el enólogo. En cualquiera de los dos casos el siguiente objetivo es sacar del vino recién elaborado las células muertas de levadura. Algunas veces esto se hace mediante un filtrado y otras veces se logra al permitir que la levadura se asiente en el fondo del recipiente y se forman lo que conocemos como lías. Entonces se bombea el vino de la parte superior hacia otro recipiente dejando de esta manera las lías atrás. Es muy importante mencionar que durante todo este proceso de la fermentación y luego el envejecimiento el enólogo está constantemente probando su vino. Siempre está tomando muestras para ver cómo va la acidez cómo están los demás componentes si se está logrando un balance adecuado revisa si existe una buena estructura con los taninos entre otras cosas. Y aquí se pueden preguntar ¿puede hacer algo todavía el enólogo si el vino no va bien? Sí existen ciertas medidas que puede tomar pero probablemente ya no puede hacer mucho. Aunque siempre tiene la opción de mezclar o combinar diferentes vinos y de hecho en muchas ocasiones ese es el plan desde el principio. A menos de que el enólogo esté planeando hacer un vino monovarietal es decir con una sola variedad de uva como un 100% Cabernet por ejemplo a menos de que esté buscando esto la mejor manera de rescatar un vino promedio o inclusive mejorar un buen vino es haciendo una mezcla de diferentes caldos o diferentes vinos. A lo mejor le quieres agregar un 15% de un vino que le va a otorgar estructura o tal vez ¿por qué no ponerle a tu Merlot un 25% de Cabernet por ejemplo para que le dé fuerza? ¿O quieras ponerle algún otro vino que le dé esas notas herbáceas que quieras que tenga tu producto? Aquí es donde entra el arte del enólogo y él decide cómo hacer una mezcla de los diferentes vinos que tiene disponibles para producir un producto que sea increíble. Y ahora vámonos al tiempo que va a pasar el vino ya sea en barrica o en tanque de acero El enólogo es quien va a decidir cuánto tiempo va a ser envejecido y el momento en el que su vino estará listo para ser embotellado y luego liberado y es que incluso puede embotellar el vino y decidir guardarlo durante algún tiempo más antes de sacarlo al mercado para que cuando salga éste se encuentre en condiciones óptimas. Si el envejecimiento se hizo en barricas de roble entonces el vino va a tomar algunas características de la madera y podemos hacer todo un episodio acerca de qué efecto tiene el roble sobre el vino de hecho lo vamos a hacer Hay personas que disfrutan una fuerte influencia del roble en su vino pero hay otros paladares que el roble en exceso lo encuentran desagradable La parte más importante de todo este viaje que hicimos a través de la elaboración del vino comenzando desde el viñedo termina cuando el vino es abierto es servido en tu copa y lo pruebas Es sólo hasta entonces cuando el productor del vino el enólogo, el viticultor y todas las personas que estuvieron involucradas en su elaboración van a poder decidir si su proceso funcionó adecuadamente si lo que buscaban era lo que obtuvieron o incluso algo mejor Pero como siempre y como lo hemos dicho a lo largo de todo este curso al final nos corresponde a ti y a mí decidir si los esfuerzos de todas estas personas rindieron frutos Habrá años malos años buenos años mejores pero siempre estamos esperando que el esfuerzo de todas estas personas nos ofrezca una experiencia muy agradable Una variedad de uva toma normalmente 120 días para madurar En un año especialmente caluroso puede madurar a tan sólo 100 días En un año fresco después de 130 El viticultor refiere periodos largos de maduración Esto le permite alcanzar una mayor madurez a los otros componentes de la uva como los taninos Y con esto llegamos al final del episodio Vimos de una manera muy sencilla el proceso de elaboración del vino pero creo que nos puede quedar muy claro lo que pasa desde que se cultiva el viñedo hasta que probamos un vino Esa es la idea en general Más adelante trataremos ya más a fondo los temas como el envejecimiento en barricas el prensado de las uvas las características del suelo el cuidado de la planta durante su cultivo y muchos otros temas que están alrededor de todo este proceso Pero por lo pronto espero que la próxima vez que abras una botella de vino veas el año de la cosecha y trates de imaginar todo lo que pasó durante este año para que el vino estuviera en esa botella Como siempre muchas gracias a todos por escucharnos háblales a los demás sobre este curso si crees que hay alguien interesado recomiéndaselo enseñarle a la gente que el mundo del vino puede ser muy sencillo y muy fácil de disfrutar no olvides visitar la página del podcast en www.vinoparaprincipiantes.com y sobre todo no olvides siempre tomar lo que te gusta seguir probando nuevas cosas y todo lo demás es solo comentario Soy Juan Sotres que tengas una buena semana y nos vemos muy pronto Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo Vino para principiantes una variedad y una región en cada emisión Frecuencia Cero Digital Entertainment Network www.vinoparaprincipiantes.com